Y Bolivia tendrá un equipo en la ronda de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Y es el campeón de nuestro fútbol, Wilstermann, que en una campaña muy buena en la segunda ronda del grupo C, logró clasificar y no solamente eso, sino como primero de su grupo. En un partido en el cual Colo Colo tuvo la iniciativa, Wilstermann aguantó hasta el final y consiguió la victoria y cuatro puntos de visitante, uno en Brasil y ayer tres en Chile. Para sumar esto a los seis puntos conseguidos como local y de esa manera conseguir la clasificación. El equipo de Díaz, tal cual como pasó ante Paranaense, se defendió con mucho orden y también tuvo posibilidades como esta muy clara de Patricio Rodríguez, el jugador distinto que trajo Wilstermann para esta ronda final de grupos. El equipo aviador que parecía desahuciado luego de perder ante Paranaense en Cochabamba, sumó siete de los nueve puntos posibles en los últimos tres partidos y ahí está el éxito del equipo aviador, que tuvo en cancha Moisés Villarruel para el último cuarto duelo del partido, donde ya se sabía que el equipo de Paranaense perdía ante Peñarol. Cristian Díaz salía expulsado por reclamar las decisiones del árbitro del partido y a dos minutos del final Moisés Villarruel encontrará el rebote a la salida del área y marcará el único tanto del partido para la clasificación de Wilstermann. Segunda victoria de un equipo del país jugando en Chile, la primera se remonta al año 84, cuando Blooming le ganó a O'Higgins de Rancagua. Tercera victoria de Wilstermann jugando fuera de Cochabamba en la Libertadores, anteriormente había ganado el 81 en Ecuador y el año 86 jugando en Perú. El viernes a las 11 de la mañana será el sorteo de los octavos de final. Como cabeza de grupo, Wilstermann ingresa al Bombo 1 y espera a su rival, que será uno de los segundos de los siete grupos restantes de la primera fase. En la última jugada, el poste evitó el tanto del empate para el equipo de Gustavo Quinteros Colo-Colo, que acabó en el último lugar sin ningún premio para poder seguir jugando, ni siquiera a la Copa Sudamericana, donde avanzó el equipo de Peñarol de Montevideo. Colo-Colo, un buen equipo, se pone bien de local también, así que creo que el mérito es de todo el equipo, del cuerpo técnico que lo trabajamos bien durante dos o tres semanas. Así que gracias a Dios nos vamos con el resultado que queríamos y ya estamos en octavo.